Este martes a las 12 horas con 33 minutos se tomó nota de una persona fallecida por impactos de arma de fuego en las calles Llano, Colorado y Horizonte, siendo la víctima un masculino de 27 años de edad. La vocería de la policía municipal indicaron que al llegar al sitio, elementos de la corporación se encontraron con el cuerpo de un hombre de complexión delgada y cabello corto, quien al momento de su muerte vestía jersey, short de color verde y tenis negros. De acuerdo a testigos de los hechos, el joven fue ultimado a balazos por él o los tripulantes de un vehículo tipo sedán de color blanco, modelo reciente, sin que se especificara el rumbo que tomó la unidad en su huida. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.